¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar las estadísticas de Wild Survivors, ya que revisamos 6 videos en los que se abren un total de 9 cajas. Esta colección es de 60 cartas, 10 son ultras, 15 super y 35 son raras. En los videos se abrieron muy pocas cajas, esto quiere decir que algunas ultras no salieron. Pero bueno, vamos a comenzar con las ultras más fáciles de obtener. Las primeras de ellas son Bankish Soul, Dr. Mad Love y Bankish Soul, Pantera. Que ambos son ultra raras y tienen un ratio bastante bueno de 1 cada 43. El siguiente nivel es Stake Your Soul y el monstruo jefe César Valius de los Bankish Soul. Y estos tienen un ratio de 1 cada 54 sobres. Después tenemos algunas cartas que van a ser un poquito más difíciles de obtener, que es el campo de los Nubeles, que es Restaurant at Table. Y también el menú del día, que me parece, no sé si sea un buscador. Y también tenemos a Bankish Soul, Heavy Burger. Estos tienen un ratio de 1 cada 72 sobres. Y pues pasando a la última ultra rara, que es la más difícil de obtener hasta lo que hemos visto. Tiene un ratio de 1 cada 108 sobres. Y es este Monstro Link de Rock of the Vanquisher. Que la verdad es que tiene un arte bastante bueno. Y antes de pasar con el ratio de las Collectors Rare, hay que mencionar que sí, muchas cartas del arquetipo son ultra raras. Pero pues eso a la vez es una ventaja. Porque al tener muchas ultra raras en un arquetipo, pues hay más probabilidades de que lo juntes comprando menos producto. El ratio de que te salga cualquier carta Collectors Rare es de 1 cada 43 sobres. En esta ocasión, pues el ejemplo de esta de el Cesar Values. Que pues la verdad es que se ve muy bien. Y pues listo. Si te interesa alguna de las Super, pues igual déjame en los comentarios cuál es. Y yo te voy a contestar con el ratio. Y eso es todo por esta ocasión. Y nos vemos en el próximo Yugi Unbox.